Amigos de Bertevenoticias.com, a continuación les presentaré un resumen de las informaciones más destacadas este jueves 9 de abril. Tras las recientes advertencias hechas por el sector cárnico sobre la crisis que vive desde hace unos meses, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Albornoz, especificó que sostendrá una reunión en el Palacio de Miraflores, la cual fue convocada por el propio Ministerio de Agricultura. Allí expondrán sus propuestas que consideran necesitan, se den con urgencia, pues cada día los insumos son menos y la escasez de los productos, por ejemplo, para los animales supera el 50%. Entre tanto, en el Parlamento, la diputada Vestalia San Pedro denunció que el gobierno está solicitando dinero para gastos que ya se hicieron, explicó que al menos 3 de los 35 créditos adicionales al presupuesto de la Nación, aprobados por la Comisión de Finanzas, en lo que va de año se han solicitado para financiar proyectos que ya han sido desarrollados. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó la noche de este miércoles que emprenderá acciones legales contra medios nacionales e internacionales por difamación. El parlamentario firmó un poder a sus abogados y aseguró que la demanda debe emprenderse esta misma semana contra el diario El Nacional, la página web La Patilla y el diario ABC de España. En Panamá, venezolanos protestaron de forma pacífica en contra del gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la Cumbre de las Américas que se realiza en ese país centroamericano. Se reunieron en el Parque Urraca para exigir respeto a los derechos humanos, a la democracia y por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Seguimos con más noticias de la Cumbre. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo este jueves que si se lo solicitan está dispuesto a hacer un puente para que Estados Unidos y Venezuela mejoren sus relaciones. Asegura que esta situación no le conviene a ningún país. En deportes, desde este jueves hasta el domingo en el Parque Naciones Unidas se albergará el abierto de natación donde participarán miembros de la selección nacional como Andreina Pinto y Albert Subirats que además de prepararse para los Juegos Panamericanos y el Mundial de Kazán buscarán hacer marcas para el ciclo olímpico. En espectáculos, el director venezolano Gustavo Dudamel actuará por primera vez en la ópera de Viena en la temporada 2015-2016 en la que se estrenarán seis nuevas óperas, tres de ellas del siglo XX.